En la pista, lote número 24, son 7 vacas zorras, el proveedor las certifica preñadas de toro rojo puro Es un ganado que viene viajado, el peso total es de 2.830 kilos El peso promedio para cada una de ellas es de 419 kilos, procedentes de Bolívar La base para ellas es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 11 y 5 de la mañana Lote número 24, un lote que se encuentra en cuarentena